Si me hablan de bailar, 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 si me hablan de bailar 3 4 4 4 5 4 5 6 ¡Vamos! 5 más 5 más sin de mi abrazo me baila yo no vuelvo sin de mi abrazo me baila yo no vuelvo macho palabra dale 2 Más 5 más vamos bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!